¿Cuáles son las valoro con mucha alegría? Una trayectoria con la que prácticamente todo el mundo está conforme. Hay buenos resultados, hay una idea positiva en cuanto a la forma de jugar. Todo el mundo creo que está satisfecho en general y desde luego no puedo pedir más. Desde luego como entrenador lo mejor que me ha podido pasar. Que le valoren a uno de esta manera sin duda es tremendamente estimulante. Estoy muy agradecido y les hago partícipes por supuesto a todo mi cuerpo técnico, a todo el club. Porque esto es obvio que, esto es lo que se suele decir, hay un montón de gente detrás mío que me hace las cosas mucho más sencillas. Yo procuro siempre rodearme de gente que es más lista que yo, que me ayude y que me haga ver las cosas que yo no veo. Yo creo que eso es importante, saber cada uno las limitaciones que tiene. Y sé que el trabajo de Rafa, de Fran, es fundamental. El trabajo de Eder me ha aportado muchísimas cosas. Chicho, todos, en realidad Jesús, que hace que todos los jugadores estén en las mejores condiciones. Y hemos formado un cuerpo técnico del que estoy absolutamente satisfecho y que quiero hacerles partícipes, por supuesto, también de, no solamente de estos logros, porque esto es pasajero, es anecdótico, pero sí del trabajo que se ha hecho desde que hemos llegado, que todos estamos sumando en el mismo camino, en la misma dirección. Y estamos consiguiendo, desde luego, dejar satisfecha a toda la afición, que es lo que realmente nos importa. Bueno, realmente no tengo mucha explicación a ello. Como nos hemos visto ahí arriba en la clasificación y todos los equipos grandes lo hacen, dice, bueno, vamos a ver si esto nos ayuda en algo, ¿no? Si dándole menos pistas al rival conseguimos ocultar algo y que nos valga, ¿no? No me considero un equipo grande, al menos desde mi perspectiva, pero había muchas cosas. Este es un partido especial en cuanto a la forma de jugar de este equipo, que es bastante similar de lo que puede parecer al Granada, incluso a nosotros. Equipos que quieren tener el balón, que tienen un talante ofensivo y, bueno, había que tratar de hacer algunas cosas sin necesidad de tener que dar muchas pistas tampoco. Pero bueno, tampoco, porque ya no engañamos a nadie. Le escuché, ya le dije después, le dije, está muy bien que nosotros estemos haciendo esto para que tú vengas. Está bien, cuando visteis listos ahí, buscáis, está bien, haces regates cuando no puedes regatear al entrenador, regateas a un jugador, ¿no? Bueno, es ahí, ¿no?, donde se va a hacer énfasis en el partido ante el Sevilla. Bueno, el Sevilla te va a obligar a unas exigencias que normalmente no lo hacen todos los equipos. Tampoco queremos que se convierta el partido en unidad y vuelta permanente. Nosotros creo que en eso tendríamos las de perder. Yo espero sacar provecho de las debilidades que pueda tener el Sevilla. Y luego, como he dicho también muchas veces, tú planificas las cosas, las intuyes y luego la realidad es otra, ¿no? Así que, evidentemente, hemos preparado el partido a conciencia y trataremos de sacar un buen resultado y que no sé exactamente de todo lo que hemos hablado lo que se va a dar. Vamos a ver, porque supongo que también el Sevilla, pues tampoco querrá un partido como el que jugó contra el Español, ¿no? ¿Por qué? Pues porque encajar cuatro goles en casa es un riesgo enorme de que te ganen, ¿no? Y esto, pues tal y como nosotros el punto de efectividad que tenemos ahora, pues se puede convertir en otro partido igual, con lo cual es muy incierto el resultado y quizá ya, no sé, entiendo yo que quizá se haya podido corregir algunas cosas en el aspecto más defensivo, ¿no? Como solemos hacer nosotros, ¿no? Porque para arriba ya sé que mis jugadores son buenos. Me falta mejorar siempre la parte de atrás a la hora de defender. No la parte de atrás en sí misma, la defensa, sino el equipo en general, para que sea mucho más consistente a la hora de defender. Bueno, he hablado con él, como hablo, a veces de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero yo le veo bien, vamos, no sé si está especialmente motivado o no. Esa es una película que, de momento, ya la hemos visto. Ahora veremos a ver si hay una segunda parte cuando llegue el momento. Pero Roque está centrado en cuerpo y alma con su equipo, con ganar el partido. Como bien ha dicho él y otros jugadores, pues está especialmente motivado por hacer una buena temporada, porque Lopetegui se fije en él y, en fin, yo le veo muy bien y no creo que haya ningún problema con Roque de aquí a que termine la temporada, desde luego. Yo no me acuerdo cómo fue el mío ya, hace tantos años, pero seguro que es más especial eso, ¿no? Es un aspecto sentimental, evidentemente. Yo soy un poco sentimental en ese sentido. Me hacía muchísima ilusión de que pudiera jugar en el Racing. Él es en el equipo de tu vida, de tus sentimientos profundos. Y realmente estoy muy contento. Y nada más, era esperar que esto sea nada más que el primer paso de muchos que tenga que dar. Tratamos de aconsejarle bien, de encauzarle y ojalá que me dé muchas alegrías, como la del otro día. Gracias. 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 Gracias.